Estaba lavando la ropa y alguien se me acercó Me dijo No tengas miedo, Dios en ti es amor Pronto serás mamá de un niño llamado Jesús Y como si fuera poco, Dios será su papá Me miré con la frente arrugada y le dije no puede ser Yo no me he casado, tú sabes es la ley No te preocupes María, de eso Dios se encargará Serás tenida en su manto y su sombra te cubrirá Ve tejiendo ropita y avista uno que otro paña Que darás a luz nuestra luz, nuestro guía será A pesar de no entender a qué estoy le respondí Al partir le sonreí y me dije soy mamá No te preocupes María, de eso Dios se encargará Le conté a José qué pasó, lo supuse, no me creyó Y pensé en reclamarle, pero luego recordé No tengas miedo, José, de esta salimos los dos Yo no puedo sola, me miró, lloró y murió Mirando hacia el cielo dudé, pero Dios habló con él Perdóname amada María, contigo lucharé Yendo a un lugar mejor, mi fuente al fin se rompió El burrito se asustó y José estaba feo Buscando un techo y calor, nadie salió ni ayudó Y José en resignación, vio un huequito y sonrió Entre la tierra el estiércol, en la fría oscuridad Nació aquel indefenso, nació mi amor, mi paz Pero Señor está en resignación, vio un helicopter, no me escuché Yendo a un plan de luz, mi amor se ha quedado Yendo a un plan de luz, mi amor se ha quedado Yendo a un plan de luz, mi amor se ha quedado